Cuando se descubrieron estas caletas, fueron caletas de refugio para las embarcaciones que hoy día tenemos, que son pequeñas. Este es un puerto de refugio y una caleta para cualquier clase de clima. Y si vas un poquito más a medio en la misma piedra, tiras una lienza, sacas pescado, sacas marisco y vivís, vivís porque tenís para comer. Esta caleta hoy día se le está dando el auge que debería haber hecho mucho tiempo, es la parte turística. Y la ganada de esta caleta, cuando ya tengamos el restaurante, es vender la materia prima y darle el valor agregado en el restaurante. Yo quiero invitar a toda la gente que ande de paso, principalmente el turístico, que venga a conocer la caleta de Metri, porque esta es una caleta que da sorpresa. Yo te diría que esta caleta se vuelve milagrosa.